Bailando así Bailando así DJ Percy sonando en todo el país DJ Grox invadiendo tus sentidos Bailando así Bailando así Tú no sabes como me provocas Me acerco a ti Con ganas de meterte en la boca Bailando así Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres lo que no quieras Si tú quieres cantar así Yo sé que tú eres lo que no quieras Tenerte de tarde y tocarte Joa, esta noche te voy a hacer Y se llora, con todo el poder Que te demora, y que se huele Tú me muevas en esta boca, tenerte y tocarte Contigo me voy a dar Una jartera, quiero comerme La ensalada entera, deja las penas No te arranques las venas Y usted se ve bonita con esa diadema Ese coligón está que bota flema Se empató al juego En la novena, usted es la reina De la verbena, usted me llena Y se llora, con todo el poder Que te demora, y que se huele Tú me muevas en esta boca, tenerte y tocarte Joa, esta noche te voy a hacer Y se llora, con todo el poder Que te demora, y que se huele Tú me muevas en esta boca, tenerte y tocarte Soy la nueva cara del rock El nuevo New Kid on the Block Que me sigan en el coro los estúpidos Calle 3 DJ, llamo suena nítido Te voy a sacar el aire de la cabeza Dándole un masaje a tu cerebro con cerveza Pa' cambiarle esa mente de fresa Hay que consumir como cien tabletas Júpate esta Un masajito por tu piel que asienta Pa' que se sienta acá en la placenta Pica, 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 pica como pimienta No fuimos hiti como en los 70 Aquí yo te cero la silla y la mesa La trato de su alteza Eres una yata montesa De la pezuña hasta la cabeza Te voy a tocarte y tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Con tu postura la que se enamora Con tu postura la que se enamora Con tu postura la que se enamora Tu no muevas y yo con tu boca Te voy a tocarte y ando así Tú no sabes como me provocas Me acerco a ti Con ganas de besarte la boca Y ando así Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo lo que quieras Y yo quiero cantar la tía ¡Como tu postura la que se enamora! ¡Como tu postura la que se enamora! ¡Como tu postura la que se enamora! Bailando así Bailando así